Vamos a beber whisky a la roca Dime si tú solo en la cama te toca Te toca, toca, toca Te toca, toca, toca Te toca, toca, toca Dime si tú solo en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota No ves a nalgota, mua, mua, no ves a nalgota Dime si tú solo en la cama te toca Te toca, te toca Te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Perre no la nicotaca, nicotaca, nicotaca La múbita, muébete Perre no la nicotaca, nicotaca, nicotaca La múbita, muébete Así que se le acabó, se me pegó Contra mi beat, el culo me apoyó Ya se le fue con su chico y no le importó Solo quiere mover rico, ese todo Así que se le acabó, se me pegó Se me pegó, contra mi beat, el culo me apoyó Ya se le fue con su chico y no le importó Solo quiere mover rico, ese todo Vamos a beber whisky a la roca Solo quiere mover rico, ese todo Es el todo Tapo, 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 tapo Gracias.